Hoy voy a hablar con quien representa a esta gran radio escuchada en toda la provincia, la admiro y la quiero mucho, Fabi Tolava, ¿cómo le va? ¿todo bien? ¿Cómo anda caballero? ¿Qué tal? Muy bien, felicidades por estos 22 años. Muchas gracias, en realidad va para todo el equipo de Radio Fiesta, que son 22 años de mucha alegría, mucha fiesta, día a día, imagínate que comparten con nosotros cumpleaños, y todos los días tenemos uno, así que estamos ahí. ¿Cómo son estos años de Radio Fiesta, o cómo viste vos este cambio que se fue dando, no tanto en la radio, que mantiene un estilo hace muchísimos años, desde su inicio casualmente, sino en lo que fue la manera de escucharla, porque antes solo se la podía sintonizar, 91.7, y después obviamente surgen las otras chances que tenemos hoy por hoy, gracias a la tecnología para escuchar radio. Mira, yo creo que es una constante en cambios, pero está buenísimo, porque vas descubriéndote en todo. Antes solamente por ahí la radio era solamente escucharnos, ahora es vernos también, es interactuar con la gente, es mostrar parte de lo que cada uno puede proporcionar, cada uno puede demostrar, tanto teatralmente y todo. O sea, ahora no solamente no se escucha ni deje de voz, sino también la imagen, entonces es el complemento de ambos, y eso es lo que te vas conquistando, y vamos de a poquito también nosotros acostumbrándonos, ¿no? Porque antes solamente en cuatro paredes hablabas y todo bien, pero ahora hay una exposición distinta. Decías interactuar, lo cual es fundamental en cualquier medio, en cualquier radio, y ahora puede ser una interacción, y que se entienda bien el término, más cercana, lo cual está buenísimo. Sí, sos vos, sos vos, escuchaba esa voz y no sabía que era... Bueno, nos dan muchas sorpresas a la hora de la respuesta y eso está genial. Esta interacción nos vamos, como te digo, bien, de a poquito nosotros también acostumbrándonos, ¿no? Los que somos ahí, llevamos mucho tiempo en esto, y hay muchos chicos que están emprendiendo esta nueva aventura, pero tienen más exposición ellos en la pantalla, y por ahí como que le falta el enganche que llevamos también de años nosotros, no queremos merecer esa tarea, ¿no? Pero bueno, es de a poquito, ir acostumbrándonos. 22 años, se ha pasado toda una vida, han pasado muchas generaciones, han pasado muchos cambios, discos, cassette, de todo tuvimos. Y bueno, y ahora la tecnología y la música al instante, imagínate todos los grupos. Ahora, mirá, antes tenemos que esperar casi un mes para que estrenen, estrenen un tema, o una placa, o un álbum. Ahora es todos los días, todas las semanas, están a full. Entonces nosotros tenemos que ir acostumbrándonos y también sumándonos a esa historia. Ajá, decías, 22 años en donde pasaron un montón de artistas. En lo particular, ¿vos recordás alguno que te haya sorprendido en su inicio, que después la termina rompiendo, pero vos decías, che, este me gusta como suena, y después tuvo un carrerón. No, pasa con los grupos locales, los grupos locales. A ver, uno de los que más cerquitas estuvimos fueron, por ejemplo, La Cantada, los chicos de Los Guairas, y después la evolución que tuvieron con Aire, que han sido los que más cerca han estado. El encuentro de también clásicos, como por ejemplo, Los Harkas, un Adrián y los Dados Negros, que vuelve ahora con su hija, ¿me entendés? Y se va actualizando un Antonio Ríos, un Tambó Tambó, la gente que viene de afuera también, el caso de Sonido Máster desde México, el caso de Los Vivis también, que ahora se suman con todos los artistas locales, diríamos como Antonio Ríos, no sé si lo viste, no, perdón, Chaqueño Palavecino, con Los Nocheros, que se ha sumado y se han hecho unas cosas muy, pero muy buenas. Y no desvenecemos del trabajo de todos los jujeños, que de a poquito se han ido sumando también, y cada uno a su medida han estado con nosotros, y estuvieron y son parte, y son protagonistas de lo que es Radio Fiesta. No, pero aparte también, es el término correcto decir, abrirle la puerta a un montón de artistas, ayudarlos y crecer juntos. Hemos tenido la suerte de poder estar con ellos, desde el paso a paso, y que nos den ellos también la oportunidad de poder estar, porque no, no es fácil. A veces elegís un medio y te quedás ahí, y pechas ahí, e insistís. Y también tiene que ver el entorno de ese grupo. No solo la familia, el fans club, los que invitan a que se escuche también la radio, y que se escuche la música de ellos, está genial eso. Y Fabita, te quiero preguntar, en estos 22 años, ¿hay alguna historia que te haya emocionado, o hay por ahí un momento en donde uno llega triste a la radio, porque te puede llegar a pasar, y llega algún mensaje, que hay algún, gracias por estar ahí, me alegraste la mañana, me alegraste la tarde, que vos decís, con esto es suficiente. Vos sabés qué, yo creo que la fiesta, por ejemplo, le ha pasado, me imagino también a todos mis compañeros, si tenemos algún inconveniente, algún problema, o algo que nos pasa, porque somos humanos también, creo que en la puerta de entrada, a la hora de marcar, lo dejamos ahí, y arriba nos transformamos, se enciende esa lucecita que dice aire, y es la transformación para todo, nos olvidamos de todo, muchos llegamos, muchas cruces, muchos problemas, mucha mochila, pero cuando se enciende ese aire, es la transformación total. El de llevar fiesta, es llevar un poquitito de alegría, y tratar de transmitirla, para que ellos lo sientan, a su medida y a su forma, y sea parte de una fiesta, han hecho muy, pero muy bien, y muy acertado, el nombre de Radio Fiesta, creo que nos faltaba eso, porque todos los días, podemos, y rescatamos un poquitito de felicidad, y esa felicidad, la transformamos en fiesta, si le ponemos música, doblemente fiesta. Y exactamente, y hablando de doblemente fiesta, Berito me dice, que tenemos saludos de artistas, para Radio Fiesta, a ver, que aparece ahí. Hola amigos, que les habla Hernán Rodríguez, y quiero mandarle un gran saludo, a Radio Fiesta, está cumpliendo 22 añitos, y es muy importante para nosotros, que las radios, sigan dándole para adelante, por toda la difusión que nos hace. Aguanta Radio Fiesta, por 22 años más. Hola amigos. Feliz aniversario número 22, Radio Fiesta, muchas felicidades, espero vernos muy pronto, y vamos por muchos años más. Acá la saluda Priscila, la cantante de Zona Contó, así que nada, les mando un beso muy grande, vamos por muchos años más, y espero vernos muy prontito. ¿Y cómo suena Radio Fiesta? Suena Contó, les mando un beso. Hola si Leo, vocalista de Eguacho, y quiero saludar, por su mes aniversario, 22 años, a Radio Fiesta, de parte de Leo, vocalista de Eguacho, y todo Parulo Producciones, saludos, bendiciones, y muchos éxitos. Eguacho, Radio Fiesta, corta la bocha. Felicidades, Radio Fiesta, 22 años junto a ti, reciban un cariño muy grande, desde Radio Fibes, Tarija, Bolivia, su amiga Bárbara Castro, el mayor de los éxitos para ustedes, y que sean muchos, pero muchos años más. Cariños. Hola, hola, feliz cumpleaños, ¿cómo están gente linda? Mi nombre es Martín, soy vocalista del grupo Jacimen B, y quería dejarles un saludo muy especial, en estos 22 años a Radio Fiesta. La verdad que es un placer para mí, saludarlos, y muy agradecidos por siempre, acompañar y apoyar a todos los artistas jujeños. Gracias por esa magia tan hermosa, Radio Fiesta. ¿Cómo están mis amigos? Te saluda Lichuqui, el abo del grupo Bruma, saludamos ahí a toda la producción de Radio Fiesta, feliz aniversario, feliz 22 años, no lo cumple cualquiera, así que toda la mejor onda de acá, de toda la gente del grupo Bruma, saludos, bendiciones, y que cumplan muchísimos años más. Felicidades Radio Fiesta. Hola a todos mis amigos de Jujuy, soy el chino del grupo Rebelión, y bueno, y quería mandar un saludo grande, a la radio más grande del norte argentino, 22 años al aire, Radio Fiesta, la mejor, ya sabés, podés escuchar la mejor cumbia, ¿dónde? En Radio Fiesta, un beso para todos, felicidades, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Radio Fiesta, que los cumpla feliz. ¡Ay, Fabi, la cantidad de saludos, ¿qué me cuentas? Para que faltan un montón, faltan un montón durante todo el fin de semana, han estado sumándose los saludos, porque los estábamos imitando a través de las redes, y también a través de la radio, para que estemos también. El chino nació con lentes, el chino nació con lentes, el chino nació con lentes, sobre todo si es luna a la mañana, le queda bien. De veras, mirá, qué lindo y qué emocionante, poder ver a todos los chicos que desde el día uno de Radio Fiesta han estado, y se han sumado en todas las actividades, en todas las fiestas que hemos tenido, y es emocionante poder tenerlos nuevamente, y que se sumen con este saludito, con este afecto que nos dan para con todos, ¿no? ¿Y qué recordás? Porque esto ya por último, y agradeciéndote estos minutos, porque la Fabi sigue trabajando, la Fabi siempre está trabajando, de aquel primer día de Radio Fiesta, o aquel primer contacto que vos tuviste con Radio Fiesta, porque esos primeros momentos nunca se olvidan. No, de verdad, el primer día fue el más, por ahí, de nervios, lleno de nervios, lleno de alegría, lleno de fiesta, porque era iniciar algo nuevo, con nuevos compañeros, con una nueva movida, con un despliegue de todo teníamos realmente, de todo, de todo, de todo. A las seis de la mañana comenzaba Marcelo con Gatito, muy temprano, después seguíamos, siguen ahí, ahora siguen ahí, están con todo también, con muchísimo rating, un beso para Gatito y para Marce, bueno, después seguíamos nosotros, y una cadena de música, después de gente que se fue sumando, en cuanto a DJ también, y nos íbamos renovando, que hasta el día de hoy tenemos un equipo increíble, un equipo de gente que trabaja muchísimo, y que está cool, y que también le apuesta a lo que es las redes sociales, y se animan también, así que, hablando de redes sociales, ¿te pudo comentar el concurso que tenemos? Pero por favor, si para eso vino, cuénteme. En Instagram, se pueden sumar, están, desde ya, desde este momento, podés sumarte con nombre, pesido, tres últimas cifras del documento, contarnos cuántos años cumple la radio, que ya te lo dijimos un montón de veces, así que simplemente tenés que participar en Instagram, ¿sí? O como hacía Piqué. Claro, estamos regalando una parrillada para seis personas, la podés aprovechar, más la bebida, más las friquitas de, de Maxi Fuego, así que, una propuesta muy linda, estate atento también al sorteo, porque vamos a sumarnos con eso, queremos sumarlos, y queremos tenerlos a todos. Muy bien, la admiro mucho y la quiero mucho, muchas gracias por estar acá. muchas gracias, un beso para todo el equipo, muchas gracias chicos, un gusto estar como siempre. Chao.